Capturado en la vía Condoto-Quibdó, un hombre al parecer por porte ilegal de arma de fuego. En desarrollo de la Estrategia Institucional Integral contra la Minería Ilegal en el Corregimiento de San Pablo Adentro, en Ismina, en el sector conocido como la quiebra personal adscrito a la estación de policía de ese municipio y la seccional de investigación criminal adscrita al Departamento de Policía de Chocó, realizaron la captura en flagrancia de cinco personas mayores de edad dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros con utilización de maquinaria pesada, dragas y excavadoras. En el operativo fueron incautados un motor, dos máquinas retroexcavadoras, una clasificadora avaluada en la suma de 900 millones de pesos. Los capturados y la maquinaria incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El Departamento de Policía de Chocó seguirá apoyando a las autoridades ambientales con el fin de contrarrestar el flagelo de la minería ilegal y de esta forma evitar que esta actividad ilícita sirva como financiación de las bandas delincuenciales que delinquen en la región del Chocó. La policía de Chocó viene adelantando actividades preventivas disuasivas y operativas en todo el departamento, contrarrestando el accionar delincuencial para mantener la convivencia y la seguridad ciudadana. En el tramo vial Condoto Quibdó pudieron capturar un hombre de 54 años a quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo escopeta calibre 16 con cinco cartuchos calibre 16. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 16, seccional de Tadó, por el delito de porte, tráfico y fabricación de arma de fuego y municiones. El segundo caso se presentó en el barrio Cristo Rey de Quibdó gracias a la denuncia de la ciudadanía. Unidades de la estación realizaron la captura en flagrancia de un hombre de 29 años de edad y en minutos antes se había hurtado un celular marca Sony Xperia a una mujer que transitaba por el sector. El capturado y el elemento fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri de Turno por el delito de hurto. ¡Gracias!